Volgogrado, Rusia, Harry Kane apareció cuando Inglaterra más lo precisaba. Anotó dos goles, el segundo en el descuento, y llevó a su selección a debutar en el grupo G del Mundial de Rusia 2-0-1-8 con un triunfo 2-1 sobre Túnez este lunes. El goleador del Tottenham marcó su doblete a los 11 y 91 minutos en partido jugado en el Estadio Volgograd Arena, en Volgogrado. Túnez había empatado de penal por medio de Ferhani Sassi a los 35 minutos. Los pros llegaron a Rusia con uno de los mejores currículums del torneo, repleto de gestas conseguidas décadas atrás, aunque torturados por su pasado más reciente, sin opciones de pasar a octavos de final en el tercer partido de la fase de grupos en Brasil 2-0-1-4 y expulsados de octavos de la Eurocopa de Francia 2-0-1-6 por la sorpresiva Islandia. Aspectos del partido Foto Por eso y sin la presión de remendar errores pasados, el equipo de los Tres Leones acorraló a Túnez, incapaces de cerrar sus bandas. Por ahí llegaron las primeras ocasiones antes de los 5 minutos. Habilitación de Henderson a la espalda de la defensa para aprovechar la velocidad de Dele Alli y Lingard, cuyos centros no supo definir Raheem Sterling. La avalancha inglesa se alargó durante media hora, en la que hubo pocas noticias de Harry Kane, pero la estrella necesita bien poco para marcar las diferencias. Siempre bien colocado en el segundo poste, se limitó a cazar a los 11 minutos un rechace del portero tunecino en un córner para adelantar a los suyos, uno de los goles del partido. Foto Foto Sinjuag advertía Southgate antes del partido del buen manejo del balón y colocación de los africanos, temores infundados hasta que éstos lograron ilbanar su primera jugada. El centro de Kazzi acabó en penalti por un bloqueo de Walker, tan claro que el colegiado hizo de colegiado y lo señaló sin ayuda del VAR, noticia en este Mundial. El empate, anotado desde los 12 pasos por Sassi, y la falta de contundencia de los pros animó a los hombres de Nabil Malul, que en la segunda mitad salieron con la intención de jugar el balón, gracias al animoso Kazzi, a una falta del, Messi, tunecino, Youssef Masagniuna, ausente por una lesión en los ligamentos de rodilla. Los pros volvieron entonces a ser la selección de antaño, repleta de prisas, balones colgados al área y conducciones largas, fácilmente defendidas por la defensa de Túnez que con el transcurrir de los minutos se atornilló en la frontal de su área para defender el empate y a la espera de una contra que no se dio. Inglaterra se limitó a presionar y buscar el error del rival, mientras se apagaba el juego del estilista Dele Alli, los carrileros se atascaban y los balones largos de Henderson, milimetrados en los primeros 45 minutos, se perdían en la grada del Volgograd Arena. Resultado final, foto, AFS sin ocasiones claras en el segundo acto, el técnico inglés dio cuerda a Marcus Rashford y Loftuskic, en sustitución del errático Sterling y de Dele Alli. Pero ni la entrada de los jóvenes emendó el juego inglés, que tuvo que recurrir a la tradición para ganar en el descuento, 91. Corner botado desde la izquierda, remate desviado de Maguire y el siempre oportuno Kenku VW aparece por el segundo palo para cabecear y desatar la locura en Inglaterra. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Inglaterra Túnez Fútbol